Empieza la segunda semana de vacunación voluntaria contra el COVID-19. Managua y Carazo son los departamentos donde este lunes se estuvo inoculando con la segunda dosis de la Covishield. Informando sobre nuestro trabajo, hoy se vacunó la segunda dosis de Covishield aquí en Managua, en el Berta Calderón, en el Morazán, Policlínico Morazán, en el taller de enfermedades de transmisión vectorial. Todo esto fue el día de hoy, desde las ocho de la mañana, en San Marcos, Carazo, en la Casa Materna, también en el Hospital Alemán aquí en Managua, en la Casa para Personas con Universidades Especiales también, allá en San Marcos, Diriamba, Centro de Salud, Manuel de Jesús Rivera, niño héroe. Se prevé que este martes la vacunación se esté desarrollando en algunos centros hospitalarios de Managua y Masaya. Tenemos en Diriamba la Casa para Personas con Universidades Especiales y el Hospital del Maestro, todo esto fue hoy, Puesto de Salud la Trinidad en Diriamba, Hospital Escuela Regional Santiago, ya vienen las fiestas de Santiago Apóstol en Ginotepe, Centro de Salud Pedro Narváez en Ginotepe, Puesto de Salud Pedro Narváez también en Ginotepe, son dos, la Villa, Puesto de Salud en Ginotepe, el Rosario, Centro de Salud el Rosario, todo esto fue hoy de la mañana, Santa Teresa, Casa para Personas con Universidades Especiales, Centro de Salud Santa Teresa, Centro de Salud La Paz de Carazo, ahí estamos. Una COVID sheldonada por el mecanismo COVAX es para personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas, quienes las están recibiendo en Managua en este inicio de semana, obtuvieron su primera dosis el pasado mes de abril. Las autoridades han reiterado que aunque hayan recibido las dos dosis, se les recomienda el uso de mascarilla en lugares públicos y cerrados, además del constante lavado de manos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.